Oigan, perdió su momento Grábalo Panchurri, estreno musical ¡Panchurri! Ya viene Zonco, ya viene Zonco Y su pasito siné, siné Oigan, pa' la gente de Ategué en la Quinta Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tu todo el pelo suelto Y yo con esas ganas de hacerte reír Buscó compañeras pa' no ser de vuelta Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso Ya que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera era hacer algo diferente Lo abrí yo todo diferente Y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Porque yo no puedo respirar sin ti Y yo sé que pasaron los años Que en cualquier momento subes una foto Y los brazos de un extraño Eso sí va a ser verano Cuando sea otra que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la vida Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quieres decir que nos perdí Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te mueve el corazón A ver A ver No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti